Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una mezclita que me pidieron de un jabón con suavizante. Entonces vamos a ocupar, aquí vamos a ocupar un jabón de polvo, el suavizante de nuestra preferencia. Yo voy a ocupar este y vamos a ocupar 50 gramos de jabón. Entonces vamos a hacerlo con esos ingredientes. Muy fácil, muy económico, pero si me han estado pidiendo que haga mucho ese jabón o un suavizante. Yo voy a ocupar este porque les digo que me gusta mucho como huele, pero ahí pueden ocupar el de su elección. Voy a rallar mis 50 gramos de jabón y ya regreso. Aquí ya rallé mis 50 gramos de jabón roma. Le voy a colocar 2 litros de agua. Aquí recuerden que entre más finito rallen su jabón, más rápido se va a disolver. Y pues les va a dar la oportunidad de disolver el de polvo, porque ese es el problema que muchas tienen, que ya no les da tiempo disolver el de polvo porque se les enfríe el agua. Ahí está, miren. Está hirviendo mi agua. Lo voy a dejar unos 2 minutitos. Este jabón se disuelve muy rápido. Y ya regreso. Miren, se me borró el clip, pero ya se disolvió mi jabón de barra y ya le coloqué la bolsita completa. De 250 gramos de jabón de polvo. Ahorita voy a disolver el jabón de polvo, porque hay que aprovechar el agua lo más caliente que se pueda para que se disuelva el jaboncito de polvo. Y se disuelve fácil, pero sí hay que aprovechar lo más caliente que se pueda el agua. Miren, aquí ya no se oyen granulos. Y miren mi pala. Casi ya se disolvió el jabón de polvo. Hoy no llevo ni 2 minutos moviéndolo. Aquí como son 250 gramos de jabón, voy a usar medio litro de suavizante. O sea, la misma cantidad. Ahí ya se disolvió mi jabón por completo. Y le voy a colocar mi suavizante. Voy a colocar mi suavizante. Voy a usar 2 tazas. Ahí está. Una. Y dos. Y también hubo otra petición que quería que usara colorante en mis mezclas. Voy a usar un colorante azul para esta. Miren, aquí yo estoy usando este. Es un colorante azul, pero es para jabones. ¿Por qué? Porque si yo uso un colorante vegetal, de esos que son de grado alimenticio, cuando yo lave mi ropa blanca puede que pinte mi ropa. Ahí sí se los aclaro. Yo uso jabones, yo uso colorantes, pero para jabones. Este yo lo compré y se los mostré en una compra que hice porque hice jabones de glicerina. Así está. Ni siquiera lo he abierto. Déjenmelo. Gatitas. Una, dos. Miren, ya con esas gotitas de colorante, con eso es suficiente. Pero sí les recomiendo que sea para jabón para que no manchen sus prendas, porque el colorante alimenticio sí mancha las prenditas. O sea, debe ser, como les he dicho, cada cosa para cada cosa, ¿verdad? Voy a aumentarle un litro de agua. Ahí está. Un litro. Me van a salir unos cuatro o cinco litros. Bien potentes. Pero nada más. Recuerden que nada más son 250 gramos de jabón de polvo. Y este no tiene jabón líquido. Voy a agregarle otro litro más. Sí. Sí. Pero miren, no se ha hecho grumos ni nada. Miren, no queda nada de polvo en el fondo. Así debe quedar, sin nada. Voy a usar un litro de agua para poder metinar. Ahí está. Y así va mi jabón. Tiene un azul bien intenso. Así quedó, miren. Ya nada más va a tomar espesor. Que así ya se siente espeso, como un jabón líquido, eh, miren. Pero vamos a dejar que los jabones hagan su reacción y ya regreso. Bueno, pues ya regresamos. Ya está mi mezcla. Ya pasaron muchas horas. Y quedó así. Ese es el color que tomó. Pero como les digo, yo ocupé un... Usé este, pero es para jabones. Los compré por Mercado Libre un paquetito. Miren, tiene completamente la textura de un jabón líquido. Y así la voy a dejar. Ya no le voy a echar más agua ni nada. Miren. Así queda. Pero ya tiene el suavizante. Me pidieron que hiciera un jabón ya con el suavizante integrado. Entonces, ahí está. Por si gustan hacerlo. El jabón, si pudieran olerlo, huele delicioso. O delicioso en serio. Y ese es el color que tomó así de oscuro. Entonces, pues, ya lo voy a vaciar. Recuerden que el suavizante, al tener grasa, tenemos que dejar que repose la mezcla para que se haga así. Si no, no se va a ver así de bonito. Y si siguen el paso a paso, ya saben, pues les van a quedar así las mezclas. Entonces, pues, ahí está la mezclita. Súper recomendada. A mí me gustó mucho el aroma. Y me gustó mucho el aroma. Bueno, pues, aquí está la mezcla. Escrita nos salieron aproximadamente 5 litros. Huele delicioso. El color es tal cual se ve ahí. A mí me encantó la mezcla. Yo lo voy a usar, yo creo, para mi ropa. O para la de mi hijo, que, pues, no sale tan tan sucia. Pero ahí está. Tiene esa textura bonita de shampoo que me encanta. Y no se va a sentar, no se va a separar, porque ya pasaron casi 12, 11, 12 horas. Y el jabón sigue intacto. Esa así va a quedar. Solamente sigan el paso a paso para que les quede igual las mezclas. Recuerden que el suavizante es muy difícil de integrarlo en la mezcla sin que la corte, porque tiene exceso de grasa. Pero, pues, les dejo la mezclita. Espero se animan a hacerla. No olviden dejarme un like si este tipo de video les gusta. A mí me encanta subirles este tipo de video, porque a mí me relaja mucho hacer mis mezclas. Y, pues, más que nada compartirlo con ustedes. Suscríbanse. Si no están suscritos, los invito a suscribirse. Recuerden que suscribirse es gratis. Miren, aquí botó jaboncito ahorita, que lo estaba echando. Se me cayó el bote y botó jabón. Pero, miren, el colorante no pinta. ¿Ya vieron? Solo deja como húmedo, pero no pinta. Esa es la diferencia entre usar un colorante vegetal de grado alimenticio, como el que usamos para la repostería, y la diferencia entre usar uno que sea para jabones, porque eso evita que nuestras prendas se manchen. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Y, pues, déjenme ahí en los comentarios qué más mezclas quieren que les haga. Esta fue una petición que querían que hiciera un jabón de polvo con un suavizante. Y también entró en la petición que querían que usara un colorante en mi mezcla. Ahí está. Yo sé este. Este es un colorante azul para jabones. Y, pues, recuerden que usamos el jaboncito foca, que, pues, a mí me encanta mucho para lavar, pero porque es polvo, pues, no lo puedo usar. Por eso lo hago líquido. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Hagan sus mezclas, aborren mucho. Y, pues, comprense otra cosita con eso que se ahorra. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Cualquier duda, comentario, sugerencia, reclamo, aquí abajito en la cajita de comentarios. Y, pues, en cuanto yo pueda, les contesto con todo gusto su comentario. Nos vemos para la próxima. Bye.